Me encuentro dentro de la iglesia. La imagen está, ha sido nacida en la roca. Toda esta iglesia o catedral ha sido confeccionada justo en el sitio donde nació la Virgen. Todo es roca, toda la parte que está al fondo es roca. Todo es roca. Ahí está la Virgencita. Me imagino que en esa parte de encima, ahí nació, pero ahora ya la tienen ahí en un nicho. Todo es, toda la parte del fondo es roca. Y aquí ha sido confeccionada la iglesia. Está bien bonita, está todo, bancas nuevas. Todo bien ordenadito, todo bien hechito. Sino que la subida, la cuesta, es que fatal. Una cuesta pesadísima. Vean, esto, todo esto es roca. Todo es roca. Es roca propia de la, de la, donde ha sido el nacimiento de la Virgen. Ya, y ahí se encuentra la Virgencita. Ahí, pero con lo que brilla la luz no se le nota bien. No se ve bien. Así es. Para subir acá, desde Biblián, desde el pueblo, muy difícil, caminando. Me demoraría siquiera una hora, si no es más. Tuve que venir en, en una camioneta. Cobra tres dólares la subida acá. Y ahora la bajada, tendré que bajar a pie. Dicen que hay unos buses, pero ojalá, pero me di el, el gusto de venir a conocer a la Virgencita. Está muy bonito, está. Todo es pura roca. Incluso hasta los, las columnas, piso, todo, es hecho de, de roca. No es tan grande. O sea, el área de la iglesia, pero, qué manera de ser bien alto esto. Esto es altísimo. Súper alto. Bueno. Bueno, ha sido interesante haber venido. Gracias. Gracias.